El decano del Colegio Odontólogos del Perú, sede San Martín, Dr. Graviel Arevalo, dijo que ante la visita desarrollada por el personal de la DI de FISA, miembros policiales, el Ministerio Público y el Área de Fiscalización Municipal, se debe cumplir con todos los requisitos establecidos ante el reinicio de las actividades económicas, exhortando a sus colegas a cumplir con cabalidad lo dispuesto por el Estado, y esto que permite disminuir los contagios de COVID-19. Nosotros estamos contentos que hayan venido a supervisar y que estén haciendo en todos los lugares estas visitas, ¿cómo se llama?, inopinadas, ¿no? De prevención. De prevención, es lo que tienen que hacer las autoridades, y me da gusto que hayan venido y que nos hayan inclusive dado algunas sugerencias de las cosas que todavía nos faltan para hacer, algunas cosas. Siempre hay algo que hay que mejorar, entonces hemos recibido a bien algunas sugerencias, algunas reflexiones, pero estamos cumpliendo con todo el protocolo que mandan las normas, tanto sanitarias, como judiciales, como policiales, ¿no? Doctor, en todo caso un jalón de orejas para sus integrantes, usted como decano, para aquellos que han sido intervenidos y no han tenido toda una regla como usted. Efectivamente, sí, de todas maneras yo hago un llamado a todos los miembros de nuestra institución a ponerse al día y a mantener todo. Las autoridades no están para hacer daño, están para hacer cumplir las normas, entonces hay que entender eso, o sea, no una visita de este tipo no hay que tomarlo a mal, sino hay que tomarlo como una cosa buena, porque ellos están cumpliendo con una función, y de nosotros es nuestra obligación tener todas las cosas en regla. Por ejemplo, los instrumentos que yo uso, una vez que termino de atender, yo mismo le pongo en esta caja, que es una caja especial para instrumentos, entonces cada uno tiene un material diferente, por ejemplo, en hipoconico le pongo un minuto, luego en esta caja, la asistente no toca el instrumento, esta caja es especial, ¿por qué? porque va en su rinco del agua, tiene ahí su pano, y luego pasan 10 minutos en mamón, esto no está directamente en el protocolo, pero es lo que nosotros hemos ido poco a poco, luego ya lo ponemos en detergente, es en cuanto a estos instrumentos que entran en boca, el material quirúrgico, pero aparte de estos materiales, hay otros materiales que son, por ejemplo, esas cosas chiquititas que se llaman fresas, nosotros llamamos fresas, diamantadas, que son estos diapas, que entran a algún tipo de ultrasonido, entonces todo lo que hay en la boca, primero se esteriliza, se inicia con este ultrasonido, hay otro equipo, otro instrumental que se utiliza, que son estos, estas son las turbinas, que pues con esto usamos, ya sería el aerosol y toda esa cuestión, estos equipitos, cada paciente yo los cambio, ¿Dotr cuál es para sacar caries? Este. Estos son los absorciores de líquido bucal, doctor. No, esos son los de acá. Ah, ya, ya. Pero mira, si se dan cuenta, ahí está bloqueado por disposición, se bloquea para que el paciente no esté botando ahí. ¿Y cómo se hace? Nosotros tenemos acá estos equipos de eyectores, que van a jalar la saliva y se va directamente. Doctor. Gracias por ver el video.